Así quedó un vehículo tras salirse de la vía y precipitarse a un guindo. Los hechos se reportaron minutos después de la una de la tarde de este viernes 10 de febrero en la zona de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, según el cuerpo de bomberos dos kilómetros antes de Rey Curré. En el carro viajaban tres personas que por fortuna solo presentaron golpes leves. Fuimos despechados a la precipitación de un vehículo en el sector de Curré. Respondemos con dos unidades extintoras que viene de Palmar Norte. A nuestra llegada efectivamente tenemos la precipitación de un vehículo tipo automóvil a un precipicio de aproximadamente unos 25 o 30 metros fin del día. En el mismo habían tres masculinos de aproximadamente 70 años de edad en una condición estable y no requirieron ser trasladados al centro hospitalario. Dos unidades del cuerpo de bomberos atendieron esta emergencia.